hola buenos días ando aquí en japón que he venido a trabajar y quería deciros que me he dado cuenta de una cosa que los japoneses lo copian todo el tema de los zapateados de los bailadores igual la falseta de la guitarra igual etcétera porque me da cuenta porque en el ensayo de hoy estaba con el guitarrista japonés y las bailadoras y de una estamos ahí en el ensayo y dice el guitarrista ole los gitanos y yo me quedo así en mirarse para atrás a ver y no había ningún gitano y digo no sé por qué habrá dicho eso oído yo mal o se ha confundido bueno en fin y digo no lo deja pasar pero ya ya estaba yo cantando en el ensayo y me dice oles lo que canta gitano y bien y ya he hecho eso va por mí porque estoy cantando y he hecho parar parar para que para el ensayo y digo pero al guitarista pero por qué me dices que que ole los gitanos porque tú eres gitanos y yo no soy gitano como ese gitano te ha visto la cara de payo que tengo si tú quitas no y ya ha dicho le canta esto y en un potrerito entré me encontré con una indiana se llamaba julián al apellido no sé y dice perdona tu palo tu palo claro que soy palo que canto si si siempre digo no pasa nada no pasa nada que y qué es lo que pasa aquí uniendo a lo primero que os he dicho que siempre los los guitarristas los bailadores japoneses copian lo que escuchan de los discos y que faltan los discos del flamenco históricamente jaleos payos porque tú en un disco no escucha con los payos viva la gachis viva los gachos el que canta payo y bien no se escucha entonces ellos tienen por referencia de ole los gitanos ama ya los gitanos puros y es lo que dicen entonces ya les explico que esos jaleos no valen para todos los cantadores eso valen para los gitanos pero a los payos es otro tipo de jaleos entonces la culpa no es de los japoneses la culpa es nuestra señores cantadores cantadoras payos que vayáis a grabar que no de miedo que no de miedo que en un jaleito en medio a amaya el que canta payo y bien hola los gachos vamos a tocar payito no pasa nada y no puede ser que en el flamenco soy a jaleos a los gitanos nosotros nos tenemos que jalear que yo soy el primero que veo un gitano que cantan igual los gitanos puros pero yo cuando canto me gusta que venimos ahí los payos puros que cantan bien así es que esa es la reflexión por favor cantadores grabar jaleos payos que también tenemos derecho nada más